Ponte en ritmo Porque yo vengo arrollando Con este ritmo caliente Que se acaba no se cuando Ponte en ritmo Porque yo vengo arrollando Con este ritmo caliente Que se acaba no se cuando Que se acaba no se cuando Porque yo empecé a cantar Y cuando me meto en ritmo Nadie me puede igualar Rumbero pónganse duro Que no se cuando acabar Y a ver Ponte en ritmo Nene Arrollando Ponte en ritmo Nene Arrollando Ay ponte ahora Que ponte en ritmo Ahora cosa buena Que vengo gozando Ponte en ritmo Nene Arrollando No me pare la conga Mamacita linda Ahora cosa buena Que vengo mandando Ponte en ritmo Nene Arrollando Arrollando Los violines Vio los celos de tabaco Van a seguir con el arco Si, 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 si cosa buena que estoy tocando, con tembligo, arrollando, con mi violoncelo vengo arrollando, ay mira Carvajal yo vengo gozando, con tembligo, arrollando, con los violines de Benavide, ahora cosa buena que vengo bailando, siri, 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 para mi, para mi, para Balboa, ser el modelo de vampira, siri, 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 Ponte en ritmo, arrollando Ponte en ritmo, arrollando